La hora del gordo y el otro Estamos de regreso aquí en la hora del gordo y el otro Con esos jovenazos No te metas con mi maceta No te metas con mi maceta Estamos acá Ahorita vamos contigo Oye, hablando de este trabajo Están dos amigos, hacía mucho que no sé bien Ahorita platicé uno de mujeres, dos hombres ¿Qué onda? ¿Cómo te ha ido? Dijo, no, muy bien Dijo, no, pues desde que salí del seguro ando sin jales ¿A poco te trabajabas? No, ahí nací Oye, fíjate, saludos a Gil y Ballesteros Hilario, de la raza de sultanes Señana Torres Sí, te puedo jalar, dice Facio Yesi Zavala Ricardo González Mariana Luis Cepillín Pues Cepillón porque es mi compadre Graciela González Cristi Soria Lucero Quiñones En fin, todos los que nos están escribiendo aquí Saludos Alberto Cortés Rosario Rosario Yogi Guadalupe Oye, ahí tenemos rating Gracias Gracias a Dios Aquí estamos Dulce Rodríguez Cuando nosotros tenemos el programa nos despedimos con El máximo fueron siete Fíjate Siete personas que hablaron Ah, siete puntos Oye, te podemos encontrar En mi casa En mi casa Mi teléfono es 811-693-0506 811-693-0506 Oye, qué rápido son No, no, no Muy bien Último chiste Ya, antes Me tengo que Digo, tengo que llegar No, no No, no No, no Mamá Dice la niña a su mamá Mamá, mamá En la escuela me bolsearon Ah, ya cállate Chuchita ¡Ja, ja, ja! ¡A Chuchita la bolsa! Es bueno Es muy bueno ese Oye, ahora sí Me parece que vamos allá con mi compañero Robert Que estoy allá con la gente del grupo Ahora sí Ahora no Me emocioné Me emocioné Pero bueno, aquí estamos con los muchachos de Mad Cats El aplauso para ellos, por favor, hombre Venga, que se escuche ¿Cómo estás? Bien, bien, buenas tardes Tu nombre, por favor, preséntate Buenas tardes Mi nombre es Enrique Villegas Martínez Enrique Villegas Acá de este lado, jovenazo Mi nombre es Luis Martínez Un placer estar aquí con ustedes Órale, pues, gracias Acá la batería Aquí es Valdovinos Igual un placer estar con ustedes Órale, pues, muchachones ¿Cuántos años ya juntos? Oye 16, 17 años Y 18 Acá la batería Sí, es el más grande Este Bueno El proyecto empezó ya hace como 6 meses Ajá Este Pero en lo que En lo que Juntábamos bien la raza para ensayar Y hubieron otros que nos quedaron mal y así O sea, ya el último Ya el último dijimos que nada más 3 Y ya la ondita está haciendo ya nomás entre 3 Oye, pero ¿Quieres un pero que le pongas? No, ninguno No, no, no ¿Cuántos años tocando? Este Tocando Juntos Este Tenemos 6, 6 meses Pero Pero tú tocando Tú tocando Ok, yo tocando tengo como 3 años 3 años Acá tú te lo cuantos años llevas Llego tocando como 4 años más o menos 4 años Y tú, mi estimado Oye Acá la batería ¿Parado? Parado No, más bien De pie, de pie, de pie Porque Parado no Ah, también Ah, no Eso sí, ya no sé Digo, está en la edad Es la edad, es la edad Es la edad ¿Cuántos años? También, 4 años 4 años ya Oye, pero toca excelente Oye, excelente Oye ¿Ustedes vienen de familia de músicos? Así es Sí, claro que sí Mi papá es músico Su papá también El papá de Cris O sea, gente ahí dice un palomazo Y Sí, es la raza yo creo Sí A ver, ¿quién es el bueno de acá? ¿Tu papá? Sí ¿Cómo se llama? Enrique Villegas Enrique Villegas ¿Tocan al grupo? No, no, nada más ¿No? No Ya se retiró la música Sí Oye, pero se oye muchachos Excelente Muchas gracias Prendan a todas Las canciones Las canciones igualitas O sea De verdad Pareciera que tuvieran Muchísimos años Tocando juntos De verdad Pero lo más curioso Compárate Tienen entre 16 y 18 años Y tocan música Y tocan música de 50, 60 De las que oía Godínez Cuando ya estaba grande Oye Eso es para ponernos ahí En la época Sí Sí, acá Oigan Teléfono ¿Dónde los pueden localizar? ¿Dónde los pueden contactar? Bueno Ahí están en pantalla Están apareciendo los teléfonos Ahí están los teléfonos en pantalla No les llego muy bien A ver 8, 11, 38, 62, 34, 14 Así es Es correcto Y en el Facebook Mad Cats Así los pueden Sí, Mad Cats Mad separado Y los Cats Con S de sal Con S de sal Así es Oye, fiestas Tocadas Bueno Estamos tocando En el Woodstock Plaza Ok Para que vaya toda la raza Y se avienten Un baile muy padre ¿No? Con nosotros Este Pues sí se prende La verdad Sí A ver Deja que hable acá El compañero también Para que vayan a gusto Acá a vernos Estamos a las 3 de la tarde O a veces los domingos A las 6 Para que nos acompañen Y se pone muy bien el ambiente ¿Fines de semana solamente? Sí Este viernes va a gustar también Para que vayan ¿Dónde está el Woodstock? Para que ubique Es en la carretera nacional Ahí por Santiago Para que nos acompañen Bueno, está lleno de estatuas Sí Las cosas de John Lennon El santuario de John Lennon Como le decimos nosotros Vámonos Andan más adelantito ¿No? Sí, por ahí ¿Qué no está? Oye Oye Más la cara La cara de chiquillo Pero no, estamos ahí Pero sí Hasta me espanté un ratito ¿Pero qué les parece? ¿Les seguimos escuchando? Seguimos bailando con ustedes Por favor Contan amables Adelante otra cantucita Aquí está Mad Cats Adelante Venga la música ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!